Full Heart Te vi llegar Y solita te metiste por donde nadie podía entrar Te dejaste amar Y pensar Que te hice mía la primera noche sin imaginar Que te iba a extrañar Si yo me voy me llevo las ganas de hacerte el amor Me quedaré Con las ganas de hacerlo Si tú te vas te llevas las ganas de hacerme el amor Te quedarás Con las ganas de hacerlo Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Tú me tienes enloqueciéndote y me has matado de ganas Desde el día que lo hicimos solo pienso en ti mi dama Yo no te pensaría Que así yo estaría Solo en una noche de ti me enamoraría Con solo una ocasión Amarrar Ella sabe lo que hizo para embriagar Cuando te vi llegar y entrar por esa puerta Nunca imaginaría que tú serías la dueña La dueña absoluta de todo mi pensamiento Pienso en día, cada rato pienso en día, cada momento Tú eres vibra positiva Pura algarabía Tú eres la que yo prefiero Me saqué la lotería Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Si te mueves como lo haces Tú me matas Si te mueves como tú lo haces Tú me matas, matas Si te mueves como lo haces Tú me matas Si te mueves como lo haces Tú me matas, matas Si tú me dices que bailando terminamos en la cama Báilame pegado y lento Para alimentar las ganas Si tú te pegas y te mueves como lo haces en la cama Imaginemos el momento Bailando y matando las ganas Te vi llegar Y solita te metiste por donde nadie podía entrar Te dejaste amar